Estos son los temas del día. Javier Milei criticó duramente a los rectores de las universidades públicas. En el marco del cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que ahora se llamará Domingo Faustino Sarmiento, el presidente reclamó mayores auditorías para el sector educativo. El gobierno propuso ceder los hospitales nacionales a las provincias. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuestionó que haya centros de salud a cargo del Poder Ejecutivo luego de las protestas en el Hospital Garrahan y en el de salud mental Laura Bonaparte. Prisión preventiva para 10 acusados de entorpecer la investigación en el caso Loan. La mayoría pertenece o llegó a corrientes de la mano de la Fundación Dupuy. Estaban detenidos desde el 15 de septiembre. La jueza pidió más tiempo a la Cámara para definir qué hace con Laudelina Peña y los otros seis detenidos por la sustracción del menor. Por el fin de semana largo y las compras de los argentinos en Chile colapsaron los pasos internacionales. Se produjeron demoras de más de cinco horas para cruzar al vecino país. Al menos 16.000 vehículos cruzaron entre el jueves y el viernes. Jamás quiso que el régimen de Irán se uniera a su ataque del 7 de octubre contra Israel. De acuerdo con las actas, de 10 reuniones entre los principales jefes del grupo terrorista muestran que la organización evitó varias escaladas desde 2021 para dar a entender falsamente que había sido disuadido mientras buscaba el apoyo de Teherán para un gran ataque. Para más información visita litoral.com